Durante el presente año la Secretaría de Vivienda del Valle del Cauca realizó 1.400 mejoramientos de vivienda en 23 municipios del departamento con una ejecución del 100%. Estos proyectos renovaron las viviendas en aspectos como baterías sanitarias, cocinas y pozos sépticos, lo que generó una mejor calidad de vida para los vallecaucanos. Y donde la familia vallecaucana, de estos 23 municipios más o menos, fueron las priorizadas y en este momentico ya gozan casi todas de sus mejoramientos, habiendo solucionado unas situaciones insatisfechas de habitabilidad. La Secretaría de Vivienda efectuó un acompañamiento a los 18 municipios no certificados en saneamiento básico y agua potable, logrando que siete fueran nuevamente certificados y así retomar el manejo de sus recursos. La señora gobernadora siempre ha manifestado que para ella lo más esencial es que sus municipios, sus alcaldes tengan el manejo de sus recursos, por ende con el trabajo articulado entre la Secretaría de Vivienda y los municipios, logramos entregarles nuevamente su competencia y que lo volvieran a certificar. Más de 1.500 personas se vieron favorecidas por los aportes en el tema de boleta fiscal que hizo la gobernación del Valle. Esto permitió agilizar los trámites en las escrituras de las casas, beneficiando especialmente a los vallecaucanos que adquirieron vivienda de interés social. Cuando las personas vienen acá a la gobernación a solicitar su boleta fiscal para hacer el trámite de sus escrituras, para todo el tema de vivienda de interés social, la gobernación aportó exonerando a estas personas para que no tuvieran que pagar un solo peso. La apuesta para el 2017 es disminuir el déficit habitacional que tienen los municipios vallecaucanos, brindar apoyo a las organizaciones populares de vivienda para que alcancen el sueño de tener casa propia e iniciar proyectos de vivienda nueva, los cuales ya están estructurados y listos para ejecutarse.